A más de 15 años de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann, no podrás creer que ha aparecido una joven que dice tener pruebas contundentes para demostrar que muy posiblemente ella sea la pequeña Maddie. Entre sus pruebas se encuentran fotos de sus rasgos, uno de ellos sumamente extraño, que no se suelen dar para nada seguido, entre otras varias comparativas. Si te interesa saber más del tema, quédate, porque soy hereje, y hoy veremos el caso de Wendell, la chica que asegura ser Madeleine McCann. Para quienes no conocen mucho el caso, comencemos desde el principio. El 3 de mayo de 2007, en la localidad portuguesa de Praia da Luz, una niña británica de 3 años llamada Madeleine McCann, desapareció de su habitación mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Este caso ha sido objeto de una gran atención mediática, y ha sido considerado uno de los casos de personas desaparecidas más enigmáticos de la historia reciente. Madeleine McCann nació en Leicester, Inglaterra, en 2003. Era la hija mayor de Ked y Jerry, dos médicos que se conocieron en la universidad y se casaron en 1998. La familia McCann, incluyendo a Madeleine y sus dos hijos menores, decidió pasar unas vacaciones en Portugal en mayo de 2007. El 3 de mayo de 2007, los McCanns y un grupo de amigos cenaron en un restaurante cercano al complejo turístico en el que se hospedaban. Los padres de Madeleine habían dejado a sus tres hijos durmiendo en su apartamento, con las puertas cerradas, y habían acudido a la cena a intervalos regulares para comprobar que estaban bien. Sin embargo, cuando Ked McCann fue a comprobarlos a las 10 de la noche, descubrió que Madeleine había desaparecido. La policía portuguesa fue alertada inmediatamente y se inició una búsqueda en la zona. Llevó a cabo una amplia investigación, pero inicialmente se centró en la teoría de que los padres de Madeleine habían estado involucrados en su desaparición. Sin embargo, los McCanns negaron cualquier implicación y apelaron a la ayuda de la comunidad internacional para encontrar a su hija. En los meses siguientes, la policía recibió numerosas pistas y pruebas, pero ninguna llevó a la recuperación de Madeleine. En septiembre de 2007, se llegó a la conclusión de que Madeleine había sido secuestrada, y la investigación se centró en encontrar a un sospechoso desconocido. La policía portuguesa identificó a varios sospechosos a lo largo de la investigación, pero nunca encontró pruebas concluyentes que los incriminaran. En 2008, el entonces inspector jefe de la policía portuguesa, Gonzalo Amaral, fue retirado de la investigación por cuestiones relacionadas con su comportamiento y comentarios públicos sobre el caso. En 2011, la policía británica revisó el caso y sugirió que Madeleine podría haber sido secuestrada por un grupo de delincuentes sexales que operaban en la zona. En 2013, un hombre británico fue arrestado en relación con la desaparición de Madeleine, pero fue liberado más tarde sin cargos. Desde su desaparición en 2007, la historia ha aparecido en los principales periódicos y programas de televisión de todo el mundo. La policía y los detectives privados han seguido investigando el caso, y se han planteado diversas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Una de las teorías más populares, es la de que Madeleine fue secuestrada por una banda de tráfico de niños, y vendida en el mercado negro. Esta teoría se basa en el hecho de que Portugal, es conocido por ser un centro de tráfico de personas, y que existen redes criminales especializadas en la venta de niños. Otra teoría es que Madeleine fue secuestrada por una persona que conocía a la familia, y que tenía algún tipo de motivación personal para hacerlo. Algunos sugieren que este individuo podría haber sido un amigo o conocido de los Macans, o incluso un miembro del personal del complejo turístico en el que se hospedaban. También se ha planteado la posibilidad de que Madeleine se haya perdido en el área cercana al complejo turístico, y haya sido incapaz de encontrar el camino de regreso. Sin embargo, esta teoría es menos probable debido a la edad de Madeleine y su nivel de desarrollo cognitivo. En 2017, la policía británica anunció que había una nueva línea de investigación que sugería que Madeleine podría estar viva. Según los informes, la policía tenía pruebas de que la niña había sido secuestrada por un grupo de delincuentes sexales y que podría haber sido retenida en una casa en la zona. A día de hoy, el caso de Madeleine Macan sigue siendo uno de los mayores misterios de personas desaparecidas de la historia. A pesar de los esfuerzos de la policía y de los detectives privados, no se ha encontrado ninguna pista definitiva sobre su paradero. La familia Macan sigue buscando respuestas, y ha seguido trabajando incansablemente para mantener el caso en el foco de atención de la opinión pública. Pero, nadie se esperaba que a más de 15 años de la trágica desaparición de Madeleine, una joven llamada Julia Wendell asegura que podría ser la menor, debido a que ella dice compartir similitudes tanto físicas como en su historia. Esto es lo que se sabe sobre la polaca, quien está abierta a someterse a un test de ADN para corroborarlo. Propuesta que aparentemente, ya aceptó la familia de Madeleine. Todo partió con un perfil de Instagram llamado Yo soy Madeleine Macan. En él, Wendell comenzó a subir fotografías comparativas de cómo era en sus primeros años de vida, y los parentescos que asegura tiene con la pequeña desaparecida y sus padres. Uno de los parecidos más impactantes de la joven, es la marca de nacimiento en uno de los ojos, que poseía Madeleine, y que como Wendell nos muestra, también la posee. Esta similitud es sumamente impresionante, dado que médicos aseguran, que esta clase de marcas de nacimiento aparecen en una cada millones de personas, o en otras palabras, es prácticamente única. Pero más allá de lo físico, Wendell ha afirmado que su historia personal calza con la de Madeleine. Según declaraciones, aseguró que sus primeras dudas partieron luego de darse cuenta de que no tenía fotos de ella cuando bebé, o historiales médicos sobre su salud. Dijo, no recuerdo casi nada de mi infancia. Cuando era muy chica, mi profesora del colegio decía que yo no estaba allí desde el principio. Pero mis padres insisten en que sí. He vivido una vida muy dura, y he sufrido muchos traumas. Mi abusador, era un P, alemán, llamado Martin Ney, que fue sospechoso en la investigación de Madeleine. Según indica, apuntando en una de sus fotos publicadas en la red social, el extremo parecido. Además de asegurar que sería un familiar. Ante tantas interrogantes, decidió contactarse con las autoridades policiales para que la ayudaran a involucrarse en el caso. Un acto que según cuenta, no dio resultados. La chica asegura que la policía del Reino Unido y Polonia, la ignoran constantemente, y por esa razón, comenzó a contar su historia en Instagram, y comenzó a mostrar sus pruebas. Además, muchos insisten en que la edad de la joven, no coincide con la edad que tendría la pequeña a día de hoy. La joven tiene 21 años, y Madeleine, debería tener 19. Pero en respuesta a esto, la joven asegura que ella no tiene certeza de su edad, ya que no posee ningún certificado de nacimiento. Hasta el momento, los padres de Madeleine no se han referido públicamente al caso ni a cuando se harán el test genético, a pesar de ya estar confirmado. Aunque un cercano, aseguró anónimamente, que, si lo que Wendell dice es cierto, hay muchas posibilidades de que sea ella. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like, suscribirte, compartir con tus amigos, y activar la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide hereje. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.